Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Blanca y aunque os dije que volví de mis vacaciones, he estado súper relajada y pues no he grabado muchas cosas. Así que lo que me gustaría hacer ahora es un poquito refrescarme, ver las últimas noticias de los Sims y comentarlas con vosotros. Realmente quiero centrarme en el nuevo pack de expansión, el de Vida en el Pueblo, pero he pasado por esta noticia y no he podido dejar de mirarla. Así que vamos a comentarla y es que aquí los Sims 4 están recreando looks icónicos de vídeos musicales que también son bastante icónicos. Y es que los Sims Sessions nos han dado ganas de escuchar más música y en Sims Community han querido honrar algunos de los vídeos musicales favoritos y recrear los mejores looks de estos propios vídeos. Así que vamos a ver cuáles han sido estos, si los reconocéis, yo he hecho un poco de scroll y ya he visto alguno y me ha encantado, así que bueno, vamos a ver qué tal. Aquí estáis viendo cómo es el vídeo de Bad Habits de Ed Sheeran, estoy poniendo un poco de fotos sobre este vídeo. Y aquí tendríamos la recreación, a mí me parece que está bastante bien teniendo en cuenta que es un maquillaje muy complicado de conseguir y un outfit también bastante peculiar, o sea que yo les doy mis congratulaciones. Igual hubiera puesto el pelo un poquito más claro, pero tampoco tenemos 800.000 opciones en el juego, así que eso tendremos que utilizarlo en Paralives. Además aquí nos está dejando un poco los elementos y los packs de donde ha utilizado la ropa para hacer este look, así que si alguien quiere recrearlo pues siempre puede acudir ahí. Después está Willow de Taylor Swift, que este para mí me ha hecho muchísima ilusión. Estas son varias de las imágenes del vídeo, realmente pues tiene varias. No creo que sea lo más conseguido del mundo, pero esto me refiero al outfit, es decir, el outfit no creo que sea el más conseguido, pero este outfit con el que la han creado y este pelo todo, o sea, es que es Taylor Swift. O sea, a mí eso sí que me ha conseguido porque las botas, este vestido muy de cowboy y el peinado, yo es que veo a Taylor sin lugar a dudas. De hecho he tenido que acudir al vídeo porque no me acordaba de cómo era y he dicho, vale, pues no se parecen muchísimo a lo que aparece en el vídeo, pero me dices que es Taylor Swift y obviamente la reconozco. Yo sería muy muy fan de que en Sim Sessions aparecía Taylor Swift. Otra cosa ya que le obedezca a ella colaborar con la marca, pero a mí es una cantante que me encantaría. Aquí tenemos a Pink y es que la han recreado, pues bueno, un poco como les ha parecido. Yo creo que tampoco se han basado en un outfit 100%, han cogido un estilo que sí que podría ser bastante de Pink dentro de lo que es los estilismos que el juego de los Sims nos permite tener y algo de FC, porque yo aquí estoy viendo contenido personalizado. Yo a Pink personalmente no sé mucho, así que no puedo opinar, pero si alguien es fan, pues por favor que nos diga cómo se siente. Yo creo que en lo que es el cabello sí que lo han recreado súper súper bien. Pero el resto ya os digo que bueno, pues es un poco lo que ofrece el juego, ¿no? Y estos serían los tres cantantes o grupos musicales que nos ofrecen. Yo estoy muy contenta, sobre todo ya os digo con Taylor, pero Ed Sheeran también me gusta un montón. Lo que pasa que Taylor la han clavado para mi gusto. Así que realmente a Pink también la han clavado, pero le conozco poco, ¿no? Entonces bueno, simplemente quería comentar esto como curiosidad. ¿Qué os gustaría que trajeran a Sim Sessions o a qué cantantes os gustaría que trajeran? Yo ya os he dicho que Taylor Swift estaría entre mis top ten. Es cierto que escucho música española, la verdad, entonces me encantaría que aparecieran bandas como La Pegatina, La Raíz, que ahora mismo La Raíz pues ya no está pues junta. Pero como sé que seguramente no van a atraer a ningún artista español, por desgracia, propongo a Adele, por ejemplo, que también me encanta para que viniese. En fin, dejadme en vuestros comentarios qué opináis vosotros. Muchísimas gracias por ver el vídeo, suscribiros al canal para no perderos ninguna de las noticias de los Sims y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!